En cumplimiento de la resolución rectoral número 2341-2022-R-1, la Comisión del Centro Preuniversitario 2022, presidida por el Dr. Gavino José Flores Chipana, juramentó al cargo en el despacho rectoral de la Universidad Nacional del Antiplano. ¿Jura usted, por Dios, la patria y nuestra universidad, cumplir los deberes y funciones como presidente de la Comisión de CEPRE-1? Sí, juro. También estuvieron presentes los miembros Magíster Centain, Ruperto Zapana Hierba, Magíster Centain, José Alberto Llanos Condori y la Magíster Sandra Huarcaya Quispe. Los estudiantes, Adam Marks Mendoza Mamani, Cristiano Omar Calamuyo Alanía y el egresado licenciado José Eli Churaira Chura. El Dr. Paulino Machacari, rector de nuestra Casa de Estudios, fue el encargado de tomar el juramento a los siete integrantes de la Comisión del Centro Preuniversitario 2022, mientras que el Dr. Mario Cuentas Alvarado y el Dr. Ariel Velasco Cárdenas, vicerectores de la UNAPUNO, entregaron la resolución de designación y el solapero institucional. Creo que nosotros, como misma de la Comisión, estamos obligados a cumplir responsablemente de las posiciones para las cuales se nos ha encomendado. Solamente instar a los miembros de la Comisión a ser parte de esta tarea, de esta enorme tarea y actuar por responsabilidad. La actual Comisión tendrá vigencia de un año y deberá organizar las actividades académicas y administrativas del Centro Preuniversitario, definir y establecer el perfil profesional del personal del CEPREUNA, orientar el aprendizaje de los postulantes para que alcancen una de las vacantes ofertadas por la universidad, entre otras.